¿Te imaginas que todas las razas animales se extinguieran en el mundo y que solo unos pocos volvieran a la vida? Pues en este video te contaremos sobre los 4 animales que se creían totalmente extintos y que volvieron totalmente a la vida. En el puesto número 1 tenemos el Cacapó. Esta es una ave nocturna nativa de Nueva Zelanda. Durante muchos años sus moradores creyeron que estaba totalmente extinta debido a la caza y la depredación de este loro. Pero sin embargo en 1977 unos excursionistas descubrieron una pequeña población en la isla de Stewart. Los excursionistas al ver la rara especie de aves decidieron hacer solamente una cosa y fue tomar fotografías para mostrársela a los moradores del área. Estas fueron algunas de las fotografías que esos investigadores pudieron tomar. Creo que soy de los que piensan que esta ave se camufla bastante bien en la vegetación. Pero sin embargo actualmente el Cacapó está en peligro crítico de extinción y se llevan a cabo esfuerzos de conservación para su protección. Número 2. El Coelacanto. Este es un pez de aspecto prehistórico que se creía totalmente extinto hace millones de años. Pero lo que no sabes es que en 1938 se descubrió una especie viva en las costas de Sudáfrica. Desde entonces se han encontrado más especímenes en otras áreas del océano índico. Esto solamente demuestra que el Coelacanto no estaba totalmente extinto y aún habitan muchísimas más especies en las profundidades del océano. Pero además esto puede significar una sola cosa y es que existen otros animales marinos prehistóricos escondidos en las profundidades. En el puesto número 3 tenemos el Solenodon. Este es un pequeño mamífero insectívoro que se creía totalmente extinto en toda Cuba. Pero no vas a creer que en 2003 se encontrará un ejemplar totalmente con vida en las Sierras de Cristal. Confirmando totalmente su existencia. Estoy vivo. Posteriormente se han descubierto otras poblaciones en diferentes áreas de toda Cuba y también en todas las islas españolas. Actualmente el Solenodon se considera un animal en peligro de extinción y en Cuba está restringida totalmente su captura. En el puesto número 4 está Orbeez de Arabia. En Arabia se pensaba que existía una especie de antílopes que se consideró extinto en estado salvaje en la década de 1970. Pero debido a la caza y la pérdida de hábitat los moradores pensaban que se habían extinto toda la especie. Sin embargo, pocos años después se organizaron investigaciones y descubrieron que aún existían algunos antílopes de esta especie con vida. Menos mal que grandes compañías de cuidado animal protegían esta maravillosa especie. El programa de cría en cautividad y reintroducción logró aumentar la población e introducir algunas de las especies en áreas protegidas en Arabia Saudita, Oman, Israel y Jordania. Aunque aún enfrentan amenazas esta especie, su situación ha mejorado bastante bien. Pero si de animales raros o extintos estamos hablando, te dejaré estos dos videos para que descubras los animales más extraños de todo el planeta.